Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Les saluda a Yaya Bin desde Beijing. En fin, muchos medios de comunicación y fanáticos de la tecnología han denominado a 2016 como el primer año de la realidad virtual. Se dice que es su primer año, no porque esta tecnología haya aparecido apenas ahora, pues en realidad no es algo nuevo, sino porque ha sido en este año que se ha comercializado de forma masiva y se ha popularizado. La mayoría de la gente no puede explicar claramente qué es realidad virtual, pero esto no afecta su deseo de experimentarlo y, en muchos casos, su pasión por ella. Pero más que eso, este año seguramente pasará a la historia por un juego que menos de un mes después de ser lanzado, sedujo a millones de personas en todo el mundo. Seguro que ya lo saben. Exactamente, se trata de Pokémon Go. Es un juego que utiliza otra tecnología llamada realidad aumentada, pero que igual tiene al mundo enloquecido. ¿De qué manera podría cambiar nuestra vida estas tecnologías? En el futuro, ¿todo estará cruzado por ellas o será un arco efímero? Para discutirlo, hemos invitado a dos de nuestros comentaristas. Wang Lu, periodista de la Radio Internacional de China, y Ruan Mato, periodista de CGTV. Hola, señores. Gracias por acompañarnos en diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ruan es un fanático de alta tecnología. Seguro que ha probado este juego, Pokémon Go. Efectivamente, lo he estado probando un poco y, sobre todo, he estado muy atento a lo que han dicho el resto de internautas de otros países, como Reino Unido, Japón o España, que lo han probado. Y la verdad es que es un juego que ha causado mucha controversia y mucha atención. Sí, bueno, es nada más un juego, pero menos de un mes después de su lanzamiento, ahora ya está en boca de todos. ¿Has juicio por qué este juego puede captar tanta gente, el corazón de tanta gente? Yo creo que uno de los puntos más importantes a destacar de la franquicia de Pokémon es que, sobre todo, después del lanzamiento de Pokémon Go, es capaz de capitalizar en dos cosas muy importantes. La primera de ellas es la nostalgia. Las personas, sobre todo, de mi generación, que crecimos en Europa o en Estados Unidos, crecimos jugando a los videojuegos de Pokémon y también crecimos viendo la serie, ¿no? La serie de televisión, además, quizá por querer tener un alcance global, tenía una especial atención también sobre valores muy humanos, universales, como la amistad, el trabajo en equipo, el respeto por la naturaleza, porque los Pokémon no dejan de ser unos series con los que convivimos ahí al lado, ¿no? Entonces, pues, causa muchos recuerdos. El recuerdo de ser pequeños, el recuerdo de jugar con nuestros amigos al juego. Y, entonces, esta nostalgia, unida a los avances tecnológicos, ¿no?, como la realidad aumentada, como bien comentabas tú, como el hecho de la geolocalización, el hecho de saber, mediante el GPS, dónde estamos localizados y poder buscar los Pokémon, esta combinación hace posible que nuestro sueño de pequeños, ¿no?, que era salir a la calle y capturar Pokémon, se haga realidad. Entonces, esta premisa básica, ¿no?, el hecho de que se haya podido cumplir este sueño de todos, creo que es, efectivamente, lo que ha enloquecido todo el mundo. Sí, no sé si cazar otros animales puede atraer tanta gente, pero cazar un Pikachu y sus amigos, eso es suficientemente atractivo porque es un gran IP, propiedad intelectual, ¿no? Entonces, en estos últimos días también hemos visto unas noticias muy chistosas. Por ejemplo, cuando un presentador está haciendo una transmisión en vivo del pronóstico de tiempo, haciendo esto y de repente pasa por él una chica jugando Pokémon Go. Eso es increíble. Un juego puede captar el corazón de tanta gente. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué es tan atractivo? Creo que este videojuego es una revolución para nuestra vida, incluso para todo el mundo, porque sabemos que Nintendo es una compañía que siempre está a la primera pista de renovación. Efectivamente, tanto la tecnología de realidad virtual como esta mixta de los servicios geográficos con videojuegos no son cosas nuevas. Pero al mezclar las dos cosas y luego producir un nuevo tipo de entretenimiento, lo que está haciendo Nintendo es algo nuevo, es algo de renovación. Creo que esta renovación ha logrado grandes éxitos. Y por otra parte, vemos que este tipo de juego permite o estimula a la gente de salir a la calle para interaccionar con otras personas, para interaccionar con el medio ambiente, para explorar los espacios desconocidos, aunque es un espacio desconocido para ti, pero está a tu lado. Creo que todo esto tiene varios aspectos de actividades sociales, de entretenimiento, incluso tiene mucho valor de comercio. Creo que esto es el futuro de la realidad aumentada. Sea como sea, ahora Pokémon Coach ya se ha convertido en un fenómeno y es tan popular. Y junto con su popularización, la gente también comienza a conocer un término tecnológico que es realidad aumentada. Eso se dedica a que una tecnología consiste en añadir un mundo virtual a lo real. Entonces, igual como esta tecnología hay otra tecnología, en estos últimos años también fue ampliamente conocida esa realidad virtual. Sea como sea, las dos tecnologías ahora ya se han metido en nuestra vida en un corto tiempo, en un tiempo muy corto. Entonces, para conocer mejor estas tecnologías, recientemente fuimos a un centro de experimentación de realidad virtual que se abre en Beijing. Bueno, vamos a ver cómo nos fue este viaje. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a experimentar una tecnología muy avanzada y muy de moda. Se trata de realidad virtual. Digo que es de moda porque solamente en estos últimos meses se abrió en Beijing varios espacios de experimentación de esta tecnología. Hoy llegamos a uno de ellos. Vamos a probarlo. Dentro de este espacio existen equipos de todo tipo y de todo tamaño. Algunos son muy extraños. Por ejemplo, este asiento de forma de huevo, muy interesante. Me contaron que es para experimentar diferentes fuegos. Por ejemplo, montaña rusa. Y el otro me parece más interesante que es una máquina para experimentar el esquí. Yo creo que para las personas que tengan miedo de experimentar de verdad un esquí, pueden experimentarlo con esta máquina. Entonces, con el movimiento de la máquina y con los vientos que crea el ventilador, la gente se siente como si estuviera realmente en invierno. Hay aire libre. Muy real. Muy interesante. Entre todos estos, me parece que lo más interesante es este. Parece que es un juego de combate. Hoy voy a probarlo. ¿Ya? Entiendo. Es una gafa de realidad virtual. Con solamente mover la cabeza, todo lo que veo se mueve. Es muy real. Incluso cuando muevo, hago una gira de 360 grados. Así. Puedo ver las cosas. Ok. Voy a convertirme en un soldado para cumplir mis misiones. Padeció uno. Otro. 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 ¡Oh! ¡El fuego! Bueno, me muevo en el juego. Siento como si realmente estuviera en un campo de combate. Muy interesante, muy real y un poco cansado, porque subo un poquito. Pero tengo muchas ganas de probarlo otra vez. Bueno, es una experiencia muy interesante, pero no imaginaba que cuando vemos es muy chistoso, porque parece un tonto o un loco. No es para tanto, no es un tonto, sino uno que disfruta mucho de este mundo virtual. Sí, es verdad. Me hace recordar un personaje de una obra literaria, que es Don Quijote, que vive en su propio mundo. Pero esta tecnología puede hacer que los usuarios se sienten como entrar en otro mundo, diferente. Entonces, en ese momento hacer estos movimientos es muy natural. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia entre la realidad virtual y lo que hasta ahora conocíamos? Pues yo creo que, por el vídeo que acabamos de ver y por lo que acabas de comentar, la principal diferencia entre la realidad virtual y la realidad que conocemos hasta ahora con el resto de tecnologías es la inmersión. Yo creo que ese es el punto diferencial. Nosotros cuando nos ponemos unas gafas de realidad virtual, miremos donde miremos, a pesar de que nuestra conciencia sabe que estamos en una habitación, como la que tú estabas ahí, en realidad nuestros sentidos, el resto de nuestro cuerpo está experimentando otras cosas. Pues tú ahí estabas en un campo de batalla y imagino que te estarían atacando y tu cuerpo se quiere defender. Entonces, realmente es una experiencia que intensifica el resto de nuestros sentidos. Porque da igual hacia donde miremos, nuestro cuerpo, a pesar de que nuestra mente sabe que estamos allí, nuestro cuerpo no lo sabe y reacciona de manera instintiva a todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia. Sí, la forma de controlar es totalmente diferente. No hace falta poner puntones para cambiar de visión, sino que solamente moverla. Es más natural, sí. Creo que esta tecnología, como has dicho, como en su primer año, hay muchos puntos para mejorar o para desarrollar. La gran diferencia entre, por ejemplo, la realidad aumentada, la tecnología de tres dimensiones, entre la realidad virtual, creo que actualmente es el aparato. No sé cuánto pesa esta gafa grande. Pesa un poquito, pero no tanto. Pero parece que esto es como un casco, ¿no? Sí. Y también he visto que también hay una línea, un cable, que conecta la máquina, una computadora, o sea, una máquina de entretenimiento con esta gafa. Entonces, no puede moverte tan libremente como en otros videojuegos de realidad aumentada. Creo que estos límites se deben a la falta de tecnología. Por ejemplo, la falta de transmisión de señales a través de líneas sin líneas. O a través del espacio que tiene que estar en un espacio sin otras cosas para proteger las cosas y para proteger a ti mismo. Creo que todos estos tienen un gran espacio para mejorar. Sí, es verdad. Entonces, hasta ahora yo creo que para la mayoría de la gente, realidad virtual es para usarlo en los videojuegos. Pero yo creo que no es así, ¿no? Claro. ¿En qué otros campos es posible usarlo? Bueno, ya se está experimentando en otras empresas, tanto de China como de Estados Unidos, como de otros países, para aplicar la tecnología de la realidad virtual a otras ciencias, a otros campos, ¿no? Yo creo que uno de los usos más interesantes que se están probando en estos momentos son las aplicaciones educativas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de aprender un idioma, gracias a la realidad virtual, tenemos la oportunidad de ponernos las gafas y conectar con una persona que está en otras partes del mundo, ¿no? Y poder tener un diálogo, ¿no?, en esa lengua extranjera y ya no solo centrarnos en la pronunciación o en la gramática o en estos elementos, sino en otros elementos como la comunicación no verbal, ¿no?, los gestos que se hacen en diferentes culturas, lo que significa, ¿no?, el poder añadir una experiencia más real al campo digital posibilita un aprendizaje más efectivo. Otro de los usos que también he visto que se está experimentando es la medicina, por ejemplo, la psicología. Existen científicos y psicólogos del Reino Unido que están experimentando con la realidad virtual para hacer terapia a aquellos soldados que vuelvan de la guerra y tengan algún trauma. Entonces, el psicólogo habla con el paciente, le describe a este paciente la situación que le causó un trauma, el doctor lo recrea en realidad virtual y entonces el soldado se lo pone, el casco, ¿no? Entonces, cuando se pone el casco de realidad virtual, las gafas, y lo experimenta, puede describir al psicólogo las sensaciones que tenía en ese momento y qué es lo que le perturba o cómo podría haber actuado de otra manera para no sentirse tan perturbado o no sentirse tan infligido, ¿no? De mi parte, creo que esta tecnología cambiará la forma de obtener la información de la gente. De mi parte, creo que gracias al avance tecnológico, no solo de realidad virtual, sino de todos los campos. Por ejemplo, la transmisión de la quinta generación, la transmisión y la recreación de un ambiente virtual y estas gafas que serán cada vez más pequeños, cada vez más invisibles, ¿no? Todo esto formará una parte o una revolución muy importante para la información. Por ejemplo, para la transmisión en vivo de los acontecimientos importantes del mundo. Antes solo podemos verlo a través de la televisión, pero en el futuro, creo que gracias a la transmisión en vivo con la tecnología de realidad virtual, podemos experimentar en casa poniendo las gafas, por ejemplo, los juegos deportivos, como si estuviéramos exactamente en este campo deportivo. Podemos experimentar los debates en las conferencias con debates muy fuertes. Incluso podemos experimentar de cerca una guerra, aunque esta guerra puede ocurrir en otro extremo del mundo, pero podemos experimentar ese ambiente para que conozcamos mejor el valor de la paz. Todo esto creo que son muy importantes para el futuro desarrollo de la realidad virtual. Yo creo que nos acercará experiencias o quizá aspectos de las experiencias que vemos ahora a través de la televisión y podremos conocerlas más a fondo gracias a tener esta nueva dimensión espacial a través de la que nos podemos mover, escuchar, etc. Sí. Bueno, sea como sea, podemos abrir nuestra imaginación para pensar en el futuro con esta tecnología. A lo mejor nuestra vida va a cambiar un poquito. Entonces, para ustedes, ¿cómo creen que esta tecnología de realidad virtual o también la realidad aumentada cambiará nuestra vida en el futuro? Yo creo que lo que va a hacer esta tecnología es incrementar la conectividad. Es algo que es una tendencia que ya hemos visto durante los últimos años y de hecho en mi cobertura periodística de la conferencia de tecnología móvil de Beijing de este año, he visto que la tendencia es a incrementar la conectividad, a llevar Internet y todas las nuevas tecnologías de móvil a cada vez más partes del mundo. Entonces, realmente, en las ciudades, en los lugares con muchos recursos, quizá el impacto sea más o menos limitado. Por ejemplo, el caso que ponía antes para estudiar idiomas en un lugar con muchos recursos, es fácil encontrar a un profesor nativo que te pueda enseñar. Pero, ¿qué hay de que si pudiéramos llevar esta tecnología a lugares más remotos, como por ejemplo una zona rural? De repente, las personas en el mundo rural podrán tener un acceso, gracias a estas gafas, de la educación, de todos estos servicios de transmisión de los que hablábamos, realmente revolucionarios. Entonces, les ofrecerá más oportunidades para el futuro. Entonces, yo creo que el efecto principal que tendrá a nivel social, la realidad virtual, será este aumento de la conectividad. Sí, estoy muy de acuerdo con Rubén, porque al principio la gente siempre tiene preocupación, porque los avances tecnológicos siempre nos dan una impresión de que se aísla a la gente. Pero, efectivamente, es al contrario, que fomenta la conectividad, cumple la demanda social más amplia de una persona con otras personas, incluso con todo el mundo. Creo que con este avance tecnológico de realidad virtual y realidad aumentada, la gente tendrá más posibilidad o oportunidad de interaccionarse entre sí. Y por otra parte, también es una oportunidad de comercio muy importante. Vemos que muchas empresas cuesta muchos recursos para desarrollar servicios, máquinas de este campo. Creo que esto es el futuro, tanto de entretenimiento como del desarrollo tecnológico del mundo digital. Sí. Bueno, entonces hemos imaginado tantas escenas emocionantes del futuro, o posiblemente un futuro no muy lejano. Pero eso me hace recordar o pensar en unos años atrás, que cuando la tecnología de tres dimensiones fue muy de moda. En ese momento, mucha gente pensaba que la tecnología de 3D va a ser el futuro. Pero ahora, si pensamos atrás, podemos decir que 3D no ha sido usado ampliamente. Solamente se usa en el cine. Podemos ir al cine para ver una película de 3D y nada más de eso. Compramos televisores de 3D, pero yo creo que poca gente usa ese lente para ver ese televisor. Y tampoco hay suficientes informaciones o recursos de 3D. Entonces, ¿cómo ve el futuro de estas tecnologías, realidad virtual o realidad aumentada? ¿Cree usted que eso significa futuro o igual como la tecnología de 3D, que solamente es un auge y en el futuro, igual como 3D, va a desaparecer o llegar a un momento de desaparecer? Yo creo que no desaparecerá. Yo creo que realmente será una tecnología que ha llegado para quedarse. Pero tampoco creo que sea una superrevolución. No es un cambio paradigmático. No es la evolución del teléfono inteligente. No es la evolución de algo que cambiará fundamentalmente la sociedad. Pero sí, eso no significa que no sea importante. No significa que no sea positivo. Y no significa que traiga muchos avances, como los que comentábamos anteriormente. Yo creo que el 3D ha tenido un impacto más limitado del que se esperaba. Pero también es por la rapidez de la tecnología. Efectivamente, ahora, tan solo unos pocos años después de que comenzaran a comercializarse los televisorios en 3D, ya tenemos las gafas y la realidad virtual. Entonces, yo creo que la gente necesita un espacio de tiempo para acostumbrarse a los nuevos productos. Aún así, yo creo que las gafas de realidad virtual tendrán un espacio de comercialización muchísimo más amplio que el 3D en general. ¿Pero no cree que las gafas es un obstáculo principal? Porque poca gente quiere llevar siempre unas gafas un poco pesadas. Bueno, depende de la ocasión. Las personas que estén muy interesadas en tener esta experiencia tan sensorial, con los videojuegos o con las conferencias de prensa, etc., pues ya encontrarán maneras de ponerse los cascos o las gafas. Y también opino que durante el futuro se irán reduciendo en tamaño, reduciendo en peso, y será cada vez más sencillo ponérnoslas. Ahora mismo ya se comercializan gafas en las que podemos simplemente introducir nuestro teléfono dentro de las gafas, y ya está, no necesitamos más cables ni nada. Entonces, cada vez hay más inventos que mejoran esta ergonomía. Sí, señor Juan, ¿está optimista o pesimista? Estoy muy optimista de todos estos avances, todos estos tres. Creo que efectivamente son casi iguales, pertenecen a un mismo campo, mejorar nuestra vida. Sí. La tres dimensión, efectivamente, es un tipo de realidad aumentada, pero requiere más cosas, requiere gafas, requiere un ambiente bastante oscuro. Y nunca morirá la tecnología de tres dimensiones, porque se mezclará su tecnología, sus avances tecnológicos, por ejemplo, con realidad aumentada y con realidad virtual. Sí. Y la realidad virtual no es nada nuevo. Recuerdo que hace más de 20 años, Nintendo ya tenía invención, se llama Game Boy VR. Ya eran gafas de esta forma para ofrecer imágenes de tres dimensiones. Pero en aquel momento, debido a la falta de tecnología, solo se ve la imagen en color rojo. Era muy sencillo, entonces no logró éxito. Sí. Pero ahora, con este desarrollo tecnológico de imaginaciones, de transmisión, de banda ancha, de todo esto, nace de nuevo o revive esta tecnología de realidad virtual. Sí. Entonces, es un círculo para que todos los avances tecnológicos anden hacia la misma dirección, se mezclan y se desarrollen a diferentes ramas de nuestra vida. Sí, claro. Ahora la tecnología siempre avanza mucho más rápido que lo podemos imaginar. Entonces, en el futuro, claro, la mejora de la experiencia de los usuarios es una dirección del avance de la realidad virtual. Y la realidad aumentada. Entonces, en los últimos años han surgido varios términos muy nuevos. Por ejemplo, otaku, una palabra japonesa para referir a esas personas relacionadas por anime o por el manga. También hay otra palabra que se llama fapping, que se dedica a esas personas que inogran su entorno solo concentrándose en el celular. Entonces, para mucha gente es una tendencia preocupante el hecho de que ahora mucha gente ya se concentra cada vez más en internet sin darse cuenta de su entorno, de la realidad, de la vida real. Entonces, para ustedes, en el futuro, cuando se maduran estas nuevas tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, que es una mixta de realidad y la virtualidad, esta nueva tecnología va a llevarnos hacia una dirección de acercarnos a la realidad o más lejos de la realidad. Bueno, yo creo que desafortunadamente, con cada invento nuevo que aparece en la sociedad, aparecen consecuencias positivas y negativas. Esto ya ocurrió también con la inversión del teléfono inteligente y por eso han aparecido términos como estos. Yo quiero ser positivo y quiero imaginar que habrá muchas empresas, instituciones y organismos que desarrollarán aplicaciones que tengan un uso positivo para la sociedad, ya no solo en el entretenimiento, sino también en la medicina y en otros campos como la educación. Pero desafortunadamente, este gran avance que supone la realidad virtual hace que sea un poco adictiva esta experiencia, porque de repente entramos en otro mundo y es algo tan espectacular que habrá gente que, digamos, que se pase de alguna manera y se vuelva quizá un poco más adicto de lo que debería. Y quizá haya empresas que desafortunadamente se aprovechen de esta adicción para sacar un beneficio económico y para, digamos, fortalecer sus ingresos. Entonces, yo creo que lo más importante es avanzar a nivel educativo y desde muy pequeños instar a los jóvenes a decirles que no solo existe el mundo digital, sino que también existe el mundo real, un mundo muy importante y que aprendan a beneficiarse de lo mejor de ambos mundos. Sí, es un poco triste porque la tecnología al momento de facilitar nuestra vida, al mismo tiempo también está eliminando algunas de nuestras capacidades. Imagino que la gente de hace miles de años tiene una mejor memoria que la gente de hoy en día. Porque en ese momento no había cuco. No había cuco, tampoco hay suficientes papeles o pinceles para escribir lo que necesita recordar. Pero hoy en día tenemos todo. Entonces, ya no es tan urgente esas capacidades. Si no usamos esto, bueno, poco a poco esas capacidades para desaparecer. Eso es una tristeza. Pero usted, ¿qué piensa? Estoy pensando estas palabras de que la gente hay aislados en casa. Y en mi juicio, en cada era siempre hay gente que no quiere comunicarse con otras personas. Sí. Pero ahora podemos saber que sí existe este tipo de grupo. ¿Por qué? Porque ellos también están interaccionando con el mundo exterior, pero de otra forma. Eso ya es un avance social. Hace mil años no podemos saber ni quién está haciendo ellos ni su existencia. Creo que eso es lo que podemos ganar a través de estos avances tecnológicos. Y creo que en el futuro la realidad y la realidad virtual se mezclarán. Porque estamos cambiando nuestro mundo de diferentes formas. Con esta imaginación que utilizamos en el mundo virtual, podemos aprender más cosas que el mundo real. Y luego con estas experiencias podemos mejorar nuestra vida. Sí. Tanto de la construcción de nuevos edificios, el diseño de las nuevas cosas, como interaccionar con otras personas. Creo que estoy muy pro a todos los avances tecnológicos. Y estoy muy seguro de que la inteligencia de la humanidad puede controlar, puede conquistar la tecnología. No seremos esclavos de las nuevas tecnologías. Sí, claro. Lo importante es cómo usar esta tecnología. Exactamente. Bueno, que yo sepa, ahora después de la popularización de Pokémon GO, y está apareciendo una serie de juegos similares. Por ejemplo, que yo sepa, una compañía está tratando de producir un programa o un juego denominado como Monster Hunt School. No sé si ustedes tienen intereses de probarlo. Sí, por supuesto, yo creo que... Eso depende. Eso depende. Depende del juego, ¿no? Yo creo que efectivamente que este auge de Pokémon GO y el éxito que ha tenido en todo el mundo ya tiene a todos los desarrolladores trabajando intensamente para crear nuevos productos con tecnologías similares. Es una nueva dirección del futuro de desarrollo, de la tecnología, de la realidad aumentada. Y creo que es una dirección que existe en muchos espectáculos y se necesita la inteligencia y los esfuerzos de todo el mundo para superarlo, para crear más, un mundo más bello que antes. A lo mejor dentro de poco. ¡Gracias!